PINUSAR es una empresa que se dedica al diseño y producción de productos en madera. Me encontré con una publicidad de compra joven y pues dije, esto es una plataforma ideal para una empresa que está en vías de crecer. Uno ingresa a la plataforma de diligencia al formulario, en este formulario está muy bien especificado en qué área está acorde su emprendimiento, su empresa, entonces cuando otra empresa o alguna persona buscan un souvenir en madera te da varias opciones y entre esas estamos nosotros como proveedores. Es excelente poder tener esta oportunidad de visualizar la empresa y también obviamente tener en el radar las diferentes empresas que hay. Es muy halagador que nosotros podamos sobrevivir y que podamos emprender y que podamos salir adelante por los medios digitales y obviamente pues la cámara de comercio ha sido súper aliado en ese aspecto, es apoyar a los jóvenes a que cumplan sus sueños, que no es fácil emprender y que alguien te acoja y te diga te vamos a ayudar, te vamos a asesorar, lo que necesites lo vamos a lograr juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!